Hola, seguimos con nuestro estudio del libro de Charles Wendell Una fe sencilla y hoy llegamos al capítulo 12 que habla acerca de la palabra más poderosa, perdón, la más poderosa de las palabras y quisiera comenzar leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 11. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y lo que este texto nos viene a decir es que las ideas toman la forma del molde de las palabras en que son volcadas. ¿Quién no se ha sentido apuñalado por el uso de una palabra en particular? ¿Quién no ha encontrado alivio en una palabra dicha a tiempo cuando había necesidad? ¿Quién no ha sido aplastado por una palabra mal escogida? ¿Y quién no recobró valor porque alguien le dio una palabra de esperanza? Otros proverbios hablan, por ejemplo, en el capítulo 11, verso 12, que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. O en el proverbio, capítulo 23, 1 y 2, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Y uno más, proverbios 25, 19, dice que como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevalicador en tiempo de angustia. Precisamente en el libro de Eclesiastes nos dice que Salomón, el autor de todos estos proverbios, buscó deliberadamente palabras agradables sabiendo que son como aguijones en el sentido de incitarnos, de empujarnos hacia adelante, motivarnos a actuar de una forma determinada. Lo encontramos en Eclesiastes 12, del 9 al 11. Dice que cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor. Jesús siempre supo elegir bien sus palabras y utilizarlas en el momento adecuado. En Mateo 23, por ejemplo, siete veces va a enfrentar a los escribas y fariseos repitiendo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. En una ocasión les llama ciegos guías de ciegos e incluso dice que eran sepulcros blanqueados y les llama serpientes, generación de víboras. Cada vez que oigo un mensaje que se refiere a Jesús como a alguien blandengue, me gustaría preguntar ¿pero has leído Mateo 23? Ahora, ¿sabéis que el libro de Swindle que estamos considerando se basa en el estudio del Sermón del Monte? Y hemos venido estudiando los capítulos 5 y 6, hoy nos adentramos en el capítulo 7 y vamos a ver precisamente lo que nos enseña acerca del uso de las palabras. Así, por ejemplo, en Mateo 7, 6 dice Jesús, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si bien no hemos de juzgar y condenar a otros sin conocer los hechos, tampoco hemos de ser tontos y tragarnos todo lo que nos digan. La diferencia entre la palabra adecuada y la que es casi adecuada es la misma que entre tener una fe simple y ser simples. Jesús nunca exaltó las virtudes de ser crédulos porque eso no tiene ninguna virtud. El mensaje del Evangelio que cambia las vidas es un tesoro que no tiene precio. Aunque tenemos que compartirlo, no hemos de abaratarlo presionando más allá de lo sensato. No tenemos que mendigar para que nos escuchen ni suplicar de una forma cuasi indigna, ¿verdad? Para que se dignen a recibir a Jesús. Hemos de admitir que hay personas que son impermeables al Evangelio, que su corazón está tan endurecido y su mente tan cegada por el enemigo, están tan llenos de odio que muchas veces esas tienen que ser señales claras de que debemos sembrar en otros terrenos. Como dice en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Nunca debemos de perder la esperanza, pero debemos de ser suficientemente sabios como para saber parar y esperar en el Señor nuevas oportunidades. Recuerdo que en dos ocasiones únicamente en mi vida llegué a la idea de que seguir predicando a determinadas personas, a dos personas en concreto, era perder el tiempo. Porque siempre parecía volver a empezar, siempre que nos reuníamos y lo hacíamos periódicamente para estudiar la Biblia o hablar, y en esto eran receptivos, como que no se avanzaba y que parecía que lo único que les gustaba era el tener a alguien con quien conversar. Y yo llegué a decir, mira, esto es inútil, estamos perdiendo el tiempo. Y el Señor me tuvo que callar en ese sentido y humillar también. Y estas dos personas de las que yo consideraba que nunca iban a cambiar, no solo aceptaron al Señor en sus vidas, sino que se convirtieron en grandes líderes de la obra en general, de tal manera que trajeron mucho fruto para la obra del Señor. Y ello me hizo recapacitar en cuanto a cuándo es el momento apropiado para dejar de insistir. No obstante, hay un momento en el que sí debemos de dejar de insistir. Y esto nos trae al primero de los tres principios que están contenidos en las palabras de Jesús y que vamos a estar considerando en este estudio. El primero es que el discernimiento debe de acompañar nuestra proclamación. Sin duda, muchos de nosotros fuimos ganados porque alguien no abandonó su empeño cuando rechazábamos el ofrecimiento de la vida eterna que Dios trajo por medio de Cristo. Es verdad que hay casos, y yo conozco alguno, en el que la respuesta al mensaje del Evangelio es inmediata. Estoy recordando un caso que impactó mucho mi vida allá en Barcelona de una familia que cuando yo la conocí era una familia de cuento, era una familia encantadora que me cautivó. Pero luego conocí la historia de ellos porque me invitaron a comer en su casa, tuvimos amistad, pudimos profundizar en el conocimiento mutuo. Y entonces, en estas conversaciones, él me contó cómo llegó a conocer al Señor y resulta que él era una persona con problemas de alcoholismo, era alcohólico y esto había traído muchos problemas en su matrimonio. De tal manera que un día cuando llegó a casa se encontró a su esposa con las maletas preparadas en el pasillo para abandonarlo. Y él le pidió que le diera un momento para pensarlo, pero que no se marchara, por favor, que quería hablar, que le diera una última oportunidad y salió de casa y se fue a tomarle el fresco porque quizás estaba algo perjudicado. Y paseando por la calle pasó por delante de la puerta de una iglesia evangélica en Barcelona y escuchó cantar al coro de la iglesia y entró en la iglesia y escuchó el mensaje del Evangelio y el llamado que hizo el pastor y en ese momento, de manera instantánea, él entregó su vida al Señor. Y, bueno, posteriormente recuperó su familia, rehizo su vida, hoy en día es pastor de una iglesia y lleva una vida ejemplar en todos los sentidos. Es verdad que estas son historias reales que ocurren, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que muchas veces a la gente le cueste no una vez ni dos, sino muchas veces el escuchar a veces con muchas dudas, con escepticismo, con cierta incredulidad el mensaje una y otra vez. Y gracias a la perseverancia, la persistencia de las personas que nos han traído el Evangelio es que en algún momento somos convencidos y vencidos por el Señor. Pero, a pesar de que es verdad que hay todas estas experiencias que nos confirman la importancia de perseverar, Jesús nos enseña que hay situaciones en las que las mentes cerradas deben de ser dejadas a su elección. Escuchad lo que dice en Mateo 10 los versos del 11 al 15 pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis está en el contexto de comisionar a sus discípulos para predicar el Evangelio yendo por parejas y les dice que en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa saludad y si la casa es digna vuestra paz vendrá sobre ella pero si no es digna vuestra paz se volverá a vosotros si alguien no recibe ni oye vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable y castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Igualmente Pablo siguió la misma pauta de discernimiento y por ello los gentiles tuvieron la oportunidad de recibir el Evangelio. Ellos lo encontramos reflejado en el libro de los Hechos en el capítulo 13 por ejemplo a partir de verso 44 donde dice que el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablando con valentía dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna nos volvemos a los gentiles porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para la luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y un poco más adelante sigue relatando en el capítulo 18 versos 5 y 6 que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose a los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza mi conciencia está limpia desde ahora me iré a los gentiles quizás encontremos difícil aceptar la idea de dejar a un lado a los que persisten en su incredulidad sin embargo aun cuando no hay una regla inflexible llega un momento cuando es mejor dejar que el que lo ha escogido así sufra las consecuencias de su estilo de vida hay momentos en los que se hace inútil persistir pero lo que sí podemos es seguir orando y de eso es precisamente de lo que Jesús va a continuar tratando en su sermón del monte en el capítulo 7 de Mateo los versos 7 y 8 nos dicen pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá pedid buscad llamad tres palabras breves y poderosas que son tres mandamientos que nos instan a no encerrarnos en el desaliento cuando enfrentamos la dificultad de lo desconocido y el sentido gramatical del imperativo lo habréis escuchado ya muchas veces puede traducir mejor estos verbos como pedid seguid pidiendo seguid buscando seguid llamando lo que esto implica es que cualquier cosa que estés haciendo no lo dejes persiste Pablo escribió orad sin cesar y lo demostró yendo una y otra vez al Señor para que le aliviara de su espina en la carne este tipo de oración ferviente es distinta de las vanas repeticiones de las que ya hablamos semanas atrás y que los paganos utilizaban porque creían que así pues sus dioses les escucharían por las muchas palabras que utilizaban y ya dijimos que eso es una vana repetición que a Dios no le agrada pero esto es algo completamente distinto no pasemos por alto a la promesa que acompaña estos mandamientos que ocurre cuando pedimos y seguimos pidiendo buscamos y seguimos buscando y llamamos y seguimos llamando pues que se os dará hallaréis y se os abrirá nuestro bajo nivel espiritual se debe claramente a la debilidad de nuestras oraciones Santiago nos dirá en el capítulo 4 de su carta en el verso 2 no tenéis porque no pedís y esto nos lleva al segundo principio y es que nuestras oraciones deben caracterizarse por la persistencia Jesús termina esta sección de su sermón con más palabras dichas apropiadamente en el capítulo 7 versos 9 y 10 dice ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? desde luego no se nos ocurriría darle una piedra a nuestro hijo cuando tiene hambre si queremos a alguien nuestra tendencia es darle más de lo que pide si podemos le compramos una pizza o algo por el estilo ¿verdad? como padres podemos equivocarnos y cometer muchos errores pero cuando un hijo necesita algo hacemos lo que haga falta para conseguirlo en el verso 11 de Mateo 7 Jesús continúa diciendo pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan nuestro padre perfecto en los cielos supera a todos los padres de la tierra entonces persiste en tus oraciones cuenta con que el señor te contestará de la mejor manera posible a su tiempo él es fiel él es bueno es generoso y es justo las siguientes palabras de Jesús las conocemos como la regla de oro están en el verso 12 del capítulo 7 de Mateo y dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas y esto es un ejemplo insuperable de lo que decíamos del proverbio que dice manzanas de oro en bandeja de plata de alguna manera es la piedra de toque del verdadero cristianismo el meollo del sermón del monte en vez de decir fijaos no hagáis tal cosa dice haced en positivo si en algún momento nos hemos preguntado cómo comenzar con una vida de fe sencilla aquí tenemos la respuesta cuál es el principio el ejemplo debe de acompañar nuestro mensaje queremos que nos perdonen pues nosotros debemos de ser perdonadores queremos que nos apoyen entonces apoyemos a otros nos sentimos heridos lastimados quebrantados y precisamos un toque amable pues seamos amables con otros podríamos seguir con muchos ejemplos lamentablemente son raros los que manifiestan esta conducta de un corazón tan generoso tan grande vivir de acuerdo a la regla de oro nos evita la necesidad de establecer una interminable lista de pequeñas reglas para gobernar nuestra conducta pongámonos en el lugar de otro y pensemos qué necesitaría qué necesitaría yo perdón si fuera él o ella y entonces hazlo así cumplirás la esencia de la ley y los profetas el mayor mensaje que podemos dar nosotros es el mensaje de un carácter como el de Cristo no hay nada en el mundo que se necesite más o que tenga más poder quieres hacer un impacto en tu familia en tu iglesia en tu comunidad en tu trabajo demuestra la vida de Cristo en ti no necesitas sembrar de folletos de la ciudad ni colocar grandes letreros que digan Jesús salva ni poner un símbolo en forma de pez en tu coche o estar siempre citando versículos bíblicos vive la regla de oro cada día todos los días como dijo Miqueas actúa con justicia ama la misericordia y camina con humildad delante del Señor te sorprenderá el efecto que producirá ese estilo de fe sencilla la única Biblia que le da mucha gente es tu vida ahora bien si eso es así el mundo necesita una versión revisada el problema no es que nos ignoren sino que nos están observando y que es lo que la gente está leyendo en ti si pensamos que las palabras bien dichas son poderosas no son nada en comparación con el poder de una vida bien vivida que el Señor nos ayude y nos bendiga para poder mostrar a Cristo a través de nuestra vida amén y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga Gracias.